Ah, joder, vale, que hay que darle a L2 o R2 y después bajar con ellos. Un poco alto para tirarse, ¿no? Sí, era un poco alto, así que ahí va. Ojo. Vale, vamos. Eh. Esa ya no me la escuela, porque... Joder, es el tercer Tomb Raider que juego seguido. Ya esa de tener que darle al cuadrado no me la escuela. Las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Sí, debería darte prisa. No es cuestión de que yo vaya más rápido mal dentro, eh. Vale, pues esto de rape... Parece que se lo repetí... Esto es pan comido. Vale, sí, me imaginaba que tenía que correr por la pared. Me lo he imaginado y, efectivamente, era lo que veo. Ojo. Tío, mira. Baja, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Para balancearse? Vale, mantén pulsado de dos. Vale, mantén pulsado de dos. Joystick. Vamos ahí. Andando un poquito. Vamos balanceando. Vamos. Vamos. Esa cueva, eh. Jonah. Estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. No sé qué vas a vigilar fuera, pero... Lo bueno, sí, ahora quieres entender. Espera. De caso. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Parece. No tenemos que ser. Unas ratas. ¿Qué anda? Sí, mira, aquí hay algo. Hay algo que son recursos. Vamos a ver. Mira algo murales, para aumentar tu conocimiento. A ver. ¿Tenemos otra vez lo de las lenguas o qué? 11%. Razón de la serpiente, mami. Una representación de un viaje maya. No, aquí no se mira más información. No, se me ha quitado lo de mirar más información. Bueno, nos seguía de la serpiente, pero... Esto no es un idioma, ¿no? Como teníamos en el... de Rise o de Tomb Raider. Bueno, aquí tenemos otro. Los tallos de este monolito maya están demasiado deterioradas para leerlas. Están demasiado deterioradas. Deterioradas. No es que no pueda leerla. Me parece que no puedo leerla ahora, pero... Tampoco me cuento. Vale. Ojo. Vale, 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 vale. Me gusta que de un juego a otro se mantenga mecánica. Porque esto de cortar con la cuerda, de cortar la cuerda, es algo que aprendimos... ...que a dos final de... ...del anterior juego. Me gusta que se mantenga. Me venga mecánica para el siguiente. ¿Sabes qué? Que no salara una inútil y se haya olvidado de todo lo aprendido anteriormente. Me gusta eso. Ya lo hicieron en el Rise of the Tomb Raider con cosas del primero. Y me gusta que se hagan este... ...Shadow of the Tomb Raider con cosas. Rise of the Tomb Raider. Me gusta. Me he venido aquí porque había este... ...torre. Ah, un punto de habilidad. Busca un campamento. Bueno. Vamos a empezar el juego. Hay que esperar un poquito para el campamento. ¿Por qué? Toda la sensación de poder subir, eh. Toda la sensación de poder subir porque se puede subir. No sé si es por aquí. No sé si es por aquí. No sé si es por aquí. Estoy viendo cosas, eh. No sé si es por aquí, pero por aquí hay... ...hay cosas. Lo puedo coger. Pero el camino real es... ...debajo. Me tengo que tirar al agua. Eh, vale. X para ascender. Vuelvemos para sumergirte. Pulsa L3. ...es que me aventé pulsador de 12 retos para nadar más rápido. A ver, a ver. Porque esto lo han cambiado, eh. Solo sumergirte, eh. Han cambiado. Y ahora... ...si tengo pulsador de 3 voy más rápido. No vale. Eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno. Hay que ir. Lo de aire. Vale, 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 vale. Lo de aire. ¡Hostias! Saliado, eh, saliado. Corre, 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 corre. Hay que salir del agua. Bueno, 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 bueno. Qué complicaciones, eh. Complicaciones aquí, eh. Bueno, 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 bueno. Súper estrecho. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Hay que salir, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. No sé cómo ha sobrevivido la nada de eso. No, no, no lo sé. No, vale. Recuperar, recuperar aire. ¿Ya están nuevas? Yo recuperaría un poco más de aire, pero vale. Debo encontrar el templo que busca Domínguez. Aquí... El cuchillo reforzado. Ajá. El cuchillo reforzado. Es decir, que aquí habrá que venir en un futuro. Entiendo que habrá un campamento... Lejos. Ya. Eh. Me lo he comido, chaval. Me he comido una cuerda. Cuando he visto lo del triángulo para darle... Tarde, pero lo he comido ya. Eh... Me voy a pegar un corte aquí. Y ahora sí, pasamos tranquilamente. Mucha trampa por aquí, eh. Muchísima trampa. Este es el templo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué raro! Sí, estoy entrando. No se puede hacer. ¡Qué madera! Madera dura. Puedo avanzar por este lado, pero no sé. Por aquí. Acércate, pero... Sin que te secuestren, ¿eh, Jonah? Ya te secuestran una vez y... Vale. Esto lo puedo quitar. Supongo que tendré que quitar eso. Voy a empujar el carro. Ahí va, vale. Y ahora sí podemos subir a este lado. Vale. Yo por eso no sabía si era por este lado exactamente. Pero sí. Y ahora con este lado. Mineral de oro. Vende mineral de oro a los comerciantes. Anda, mira. Pues eso que me llevo. Y ahora es aquí. Tengo que ir hasta este lado. Tienen las campanas. Se rompen las maderas. Pero sobrevivimos. ¿Aquí? Eso de las explosiones de mis amigos de la Trinidad, ¿eh? Claramente. Lo probamos clarísimamente. Puerdas. Lo conocemos perfectamente. Puerdas, enganchamos y subimos. Es que velocidad subiendo, ¿no? Lo veo rápido que... En anteriores entregas. Ciencia. Ciencia y... Ir, ¿no? Oye, esto no me lo marcas. No, no me lo marca esto como si pudiese verlo. Los murales. No me lo marca. No me gusta eso de que no me lo marque, ¿eh? Estamos aumentando el conocimiento del Templo de la Luna. Quirrafía sobre el Templo de la Luna. Tío, le doy a lo de ver más información, pero no... No hace mucho caso. Claro. Llevamos la trampa. Llevamos la trampa. Antes de morir. Ojo, 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 que se nos lia. La verdad que no sé muy bien el giro tan raro que ha hecho Lara. Pensaba que iba a caer. Una cosa rara ahí, Lara, ¿eh? Raramente. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Tendré que soltar eso. Tendré que soltar eso. Tendré que soltar eso para que se ponga de pie, ¿no? A ver. Por favor, por favor. Dale, corta. Vale, corto esto. ¿Y ahora giro? Ah, ¿que estaba girando de abajo? Claro, estaba girando de abajo. Por lo que estaba girando de abajo. ¿Qué pasa? ¿Solo puedo tirar? ¿Cómo me tirando esto voy a conseguir algo? Ah, vale. Tengo que agarrar. No, 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 no. Quiero, quiero, quiero. Quieto. Agarrar esto con el carro. Ahora, agarramos esto con el carro. Ahora. Tiramos. Pero tengo que tirar de carro entonces. Vale, entiendo, entiendo la jugada. Vale, volvemos a conectar esto con aquello. Pongo el carro de frente. Vuelvo a enganchar la cuerda. Y corto. No. Al otro lado. Al otro lado. A mi se me ocurre esta idea. Lo corto aquí. Carro. Ah, vale. Aquí no va a volcar. Aquí no va a volcar, claro. Puedo poner el carro. Vale, bien, 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 bien. Me ha gustado hacer puzzle del carro. Ahoritamos la cuerda y ahora sí. Adiós, escombros. Ojo. Bien, bien, bien. Bien, bien. 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 Perfecto. Pues para allá que vamos. Saltamos. Y sumamos a las escuelas. Estamos por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí arriba. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Y justo cuando lleguemos sabéis que vamos a darlo siempre, ¿no? La trinidad. Paros. Tiroteos. Y... ¿Qué armas llevo? ¿Qué armas? No llevo solo el arco. Un fusil y una escopeta. Eso me va a gustar. Tiene a Lara preparada. Esta Lara no tiene nada que ver con la primera que vimos. Hay que bajar. Hay que bajar y habrá que hacer... un rape. Ojo. Aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice, la caja de plata de Ische. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulcán. El dios Kukulcán. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. Bueno, para los mayas, Kukulcán es el dios de la creación y la destrucción. Dos por uno en dioses. Esta parece la constelación de Ira. Pero las estrellas están descolocadas. uno en cinco últimos años. Habría estado bien hacerle yo a este Muzzle. No sé cómo la constelación de Ira, pero... Joder... Yonah, he encontrado una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Vencemos, Lovie. Mierda, Lama, guardias de la Trinidad. ¡Qué raro! No me los esperaba para nada. Y esto se va a venir abajo en cuanto te has llevado la daga, ¿no? La daga mítica. Bueno, vamos a los de la Trinidad. Los que están haciendo que se venga abajo. Tú sabrás. Sal del templo. ¿Qué? ¿Hay algo? Están en camino. A ver, tiroteo. Muros endebles. Dale, dale, dale. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy tomando la bomba de agua. Dios, está muy bien oculta, ¿eh? Sale programa de invertir inadvertidos por paredes enredaderas. Vale, sí, bueno. Vamos a invertir, pero yo voy a meter a este. ¿Cómo va esa bomba? No, la bomba no va. Responde. ¿Has terminado con esa bomba? Voy a moverme, creo, ¿no? No sé quién le está hablando. Pero yo me voy a mover. Qué feo eso, ¿no? No es para que no filtren nada de información. Pulse R3. Vale, sí, sí. Vamos a notar a este porque a este no no va a haber nadie. Ojo. Estos dos, sí, sí que se va a meter, sí. A ver, se ha alertado ese. Se ha puesto en un sitio, tío. Se ha puesto de cara. Se lo he tirado a la botella por la que se ponga así, la verdad. ¿Cómo? Estamos sufriendo bajas, dice. El cadáver, ¿no han visto? Nada, 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 nada. No he visto nada, no he visto nada. Cállate, cállate. Cállate que no he visto nada. ¿Me puedo ir, no? A ver, pilla lo que sale el cadáver. Si hay algo. Ojo. Otro punto de habilidad. No he visto todavía ni un campamento. Me he echado un par de puntos de habilidad. Bueno, si quieres que deje de morir gente, sí, deberías. ¿Qué hay tres? El helicóptero no creo que lo cuente. De allá arriba. Venga, vente para acá. Uno menos. Dos se separan. Sal, 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 sal. Es que me parece increíble. Mere. Hola, ¿qué tal? Ya veremos si termina ahora o no, eh. Tío, es que... Antes era la cobertura esta, no salía, tío. No salía. Hola, ¿qué tal? Uf, el tema apuntado con el arco y tal, ojo, eh. Voy a reventar el portátil, que recuerdo que en el anterior juego había un desafío de reventar los portátiles y... Y yo no lo reventé. Aquí no parece que haya ningún desafío ni nada. Ah, espérate, claro, es que todos saben dónde estoy. Que esto funciona así, una vez te detecta uno, todos saben dónde estás. Eh, vale. Mira, estos son los que veíamos en el menú antes, ¿no? Pero eso es porque me los han sacado así. ¿Me han perdido? Es que es eso, es que hacen un poco de magia, ¿no? Es que da igual lo que ocurra, que si te habéis visto uno... Vale, ya todos saben tu ubicación. Eso lo considero un error, la verdad. Considero un error bastante importante del juego, ¿no? No creo que se ha fallado el juego. Creo que es que está así preparado, pero es que... En mi opinión, no debería ser. Hay unos barriles. Vale, os... No, 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 no ha explotado nada. ¿Qué haces? Bueno, morir. ¿Qué me espera aquí? Hostia, es la que me han dado, ¿no? Me han dado una increíble, entre esos tres. Eh, parecía que como que se le iba la lenta, ¿eh? Parecía, parecía. Tío, el tema de lo apuntado va lentísimo, ¿eh? Va increíblemente lento, ¿eh? Va increíblemente lento, ¿eh? El tema de lo apuntado. Bueno. No quería explotar eso, pero... Está complicado, ¿eh? Tengo la escopeta. Yo creo que la escopeta en mano, ¿no? Bueno, que tampoco sé cuánto queda. Ah, con esto podía hacer explosivos, ¿verdad? No, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo, pero está bien saberlo. Puedo avanzar, ¿no? Tengo por aquí. Bueno, una puerta que podemos forzar. Pues dale. Ojo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Alto! ¡No le hagáis daño! Este es el doctor. Daracroft. Daracroft. Quieraba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. La llave de Jamchel. He certificado mi vida por esto. Y Lara lo ha encontrado en dos tardes. ¿Dónde está la caja de Jamchel? Dámela. Está en un lugar seguro. Hola, tío. Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja... El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara... La notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! ¿Qué pasa? Sí. Coger la llave. Cruciste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? La verificación ha comenzado. Ahora depende de mí. Detenerla antes de que nos consuma. ¿Ojo? Pues muy bien. Pues ahí está el tsunami. Y todo esto por coger la llave. La llave de Chakchel. Nos falta la caja de Ixchel. ¿No? O algo así. Vale. Tengo que... Moverme. Supongo que tengo que ir esquivando obstáculos. Yona, ¿dónde estás, tío? Pues hace falta que eches una manita, ¿eh, Yona? Bueno. Si aquí yo lo que tengo que hacer es esquivar. No hay mucho problema. ¡Ojo! ¡Ojo! Tremendo golpe, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, lo que se ha liado aquí, ¿no? Coge aire. Parece ser que es por aquí. Pero si me está poniendo pa'ílo desde el principio. ¿Por qué está apareciendo un tiempo ahora? Una cantidad de gente que ha muerto, ¿no? Hay que salir por aquí. Sí. Uff, chaval, es una cosa fea, ¿eh? Mucho estás aguantando ya, ¿eh, Lara? No, mucha apnea, ¿eh? No, mucha apnea. Hola. Hola. Tengo que ponerme a salvo